De manera oficial y sin aspavientos, con una buena relación entre las directivas de Chivas y Cruz Azul, Marco Fabián de la Mora, en entrevista en Guadalajara, Jalisco, confirmó que se quedará por lo menos seis meses más en México y no se irá al fútbol alemán pese a la oferta económica que hizo el Stuttgart. Fabián reconoció que tenía la ilusión, el sueño de jugar en Europa, pero mencionó que se queda con los pies en la tierra y tranquilo a disputar el torneo y sueña con el campeonato con los cementeros. Sí, ya un compromiso muy alto, soy responsable de todo lo que vaya a pasar ahora con Cruz Azul y bueno, me uno a todo este torneo, al Mundial de Clubes que es importante y que puede ser otro escaparate también para Europa. Sí, la verdad que no, eso lo puede decir el propio Luis Fernando Tena, dentro de la cancha nunca nada más concentrado, he estado claro en lo que quiero, yo llego a trabajar, a entrenarme para mí mismo, para el equipo y bueno, sin duda, al revés, me motiva, como lo dije, el que me esté viendo de allá, el que siga mis pasos es motivante para seguir haciendo cosas mejor. Estoy muy agradecido con todas las instituciones que han seguido mis pasos, que me han seguido últimamente y que bueno, no pierdo la fe ni la esperanza ni el sueño que mantengo vivo de poderme ir algún día. No, claro, o sea, todos tienen que tener un valor, un jugador mexicano no puede quitar un valor porque sabes que estás a la par de muchos jugadores que bueno, son muchísimo más caros, entonces hay que seguir trabajando y que salgan muchos más jugadores mexicanos para Europa.